Doctora Clotilde Vázquez, un placer contar con usted en este espacio de conversaciones acaloradas en el que estamos entrevistando a diferentes mujeres y en la que vemos claramente que cada una ha vivido la menopausia de diferente manera. ¿Cómo la vivió usted? Pues yo la viví muy prematuramente porque fue a poco de dar a luz a mi última hija que fue con 40 años y la verdad que fue brusca y me sentí morir, me sentí morir, no tenía sofoco, solo tenía un cansancio, una tristeza, adelgacé, no quería vivir, me parecía, yo decía es como si me hubieran quitado la fuente del gas, como si me hubieran cerrado, me hubieran cerrado la espita del gas, yo no puedo vivir, entonces decía eso y tuve la suerte de dar con una ginecóloga que me atendió.